Esta Semana Santa tiene que tener un tinte muy espiritual. La Semana Santa tiene que tener algo muy importante que nos lleve a compartir con ese Cristo, ese Cristo que se baja para dejar su condición de Dios y se hace totalmente humano. Un amor, comparte ese amor con nosotros, un amor que lo lleva a la cruz, un amor que lo lleva a extender los brazos en la cruz. Entonces, en esa Semana Santa es un tiempo en el cual nosotros los cristianos tenemos que abrir ese corazón a ese amor. Tenemos que abrir ese corazón a esa misericordia, a ese mismo Dios quien da un sacrificio de alabanza. Es un mismo Dios que da ese sacrificio por la reconciliación con el hombre. Muchas veces nosotros nos preguntamos acerca del crucificado. No hay mayor presencia de Jesús, no hay mayor presencia de Jesús que en la cruz. La cruz siempre va a ser el trono de Jesús, pues allí lo vemos, allí lo alabamos y allí se ve expresada ese amor, se ve expresada esa misericordia que lo sostiene. No lo sostiene solamente tres clavos, sino que esos clavos son el amor, la misericordia y la compasión. Entonces, mis queridos hermanos, que bueno que sea un tiempo propicio de salvación, que sea un tiempo propicio de alabanza y que sea un tiempo propicio de reflexión. Venimos compartiendo ya un tiempo cuaresmal, un tiempo de preparación para recibir esa venida del Señor, para recibir ese sacrificio que el mismo Dios ofrece por medio de su Hijo y que lo hace por amor. No lo hace porque tiene una misión, no lo hace porque necesita a quien lo alabe, lo hace por amor. Ese amor que lo lleva a la cruz tiene que ser reflejado en medio de nosotros los cristianos. Ese amor de compartir, ese amor en compartir en familia, en comunidad, en la iglesia, que podamos compartir tiempo con nuestros amigos y compañeros. Entonces, que bueno que sea tiempo de salvación, que sea tiempo de reconciliación. Entonces, la invitación es vivamos esta Semana Santa. Vivamos esa Semana Santa en nuestro corazón. Que sea un tiempo de alegría porque es el mismo Dios quien se dona generosamente al medio de nosotros. Sabemos esa condición humana que nosotros poseemos, pero también tenemos la gracia del amor. ¡Gracias! ¡Gracias!